y después de cada pelea siempre vas a obtener heridos y muertos es por eso que hoy te enseñaré a cómo aumentar la capacidad de tus hospitales para que puedas albergar más tropas en dicho edificio que te servirá para volver a curar y evitar las muertes ya que rehacerlas sale un poco más caro que curarla bueno sin más floro comenzamos bien primero más antes que nada tienes que construir este edificio llamado hospital ya que a nivel 25 te ofrece 40 mil de capacidad de hospital además de ofrecerte como efecto especial la salud total el hospital principal también cuando lo subes a nivel de gloria a nivel 10 obtendrás 40 mil de capacidad de hospital además de obtener 12 por ciento de salud de fervor aumentada ahora vienen los hospitales secundarios no eso es un tipo de camino que tienes que elegir no ya puedes elegir entre hospital casa de moneda o barracones pero si quieres aumentar al máximo dicha capacidad de hospital pues tienes que construir los 16 hospitales ya que aquí obtendrás 640 mil de capacidad de hospital y 5 por ciento por cada hospital que tengas dándote un total de 80 por ciento de salud total creo que es un buen edificio ya que pues puedes albergar bastantes hospitales aunque es al principio es un poco tedioso ya que no vas a obtener bastante aumento en lo que es la velocidad de entrenamiento de tropas pero a la larga si tú eres un jugador que hace pvp constante es muy importante que tú construyas hospitales para que al así mandar a muchos rallies de ataque o estés defendiendo en tu castillo no pierdas mucho la cantidad de tus tropas eso es un consejo que te recomendaría y aunque juegues a full hospitales y maximizas una apariencia a nivel a llamada bandido de las tierras de los ríos en morado más 3 te ofrece 5% de aumento en la capacidad de los hospitales y eso es bastante creado también si ustedes consiguen bastantes exteriores de categoría a o categoría s uno que otro les da aumento de hospitales como pueden ver aquí por ejemplo este les da aumento de capacidad de hospital uno que otro te ofrecerá dicho aumento para tus hospitales como pueden ver también si ustedes investigan en el árbol de despliegue la investigación llamada protocolo de intervención a nivel 10 les otorga 7% de capacidad de hospitales dándote un aumento mucho mayor a dicha estadística no y en el árbol de gran ciudad bueno acá si te va a costar un poco de diamantes azules un 7% adicional dando como resultado 14% para el tema de las investigación en cuanto a los comandantes pues la comandante sansa estar cuando la despiertas a cuatro estrellas lo que hace es aumentar la capacidad de tus hospitales en cincuenta mil además de aumentar la capacidad de refugio pero bueno ahí ya es una opción no ya que sansa no es una comandante de pvp muchachos solamente la utilidad sería para aumentar la capacidad de tus hospitales esa es la utilidad que le veo yo despertar a esta comandante honestamente yo no lo haría por el momento claro está algunas armas también te ofrecen esos atributos sobre todo las que son pasivas yo no tengo esta opción pero si tú buscas pues también acá puedes obtener aumento de capacidad de hospitales en las armas que te ofrecen atributos pasivos como el arma de sheila y de rhino puedes buscar este atributo y así aumentarás tu capacidad hospitales un poquito más otra forma de adquirir capacidad de hospitales también es en la refinería pero honestamente este atributo no sirve aquí ya que sacrificarías atributos de pvp como ataque total tamaño de ejército salud de tu primera línea ataque de tu primera línea por algo que si tú has maximizado en las formas que yo te he indicado pues ya obtendrás una cantidad decente superarás el millón si tienes todo lo anterior que yo he mencionado así que eso es algo absurdo yo te recomiendo que no elijas capacidad de hospital en el refinamiento pero ahí es otra forma no y bueno muchachos actualmente en el juego esas son todas las formas posibles de aumentar en la capacidad de hospital no eso ha sido todo por hoy muchachos concluimos que esas son todas las formas posibles de adquirir capacidad de hospital un edificio muy importante si participas mucho en ataques o defensas ya que pues en cada ataque o defensa que haga siempre van a haber heridos y muertos y si tu hospital se llena solamente obtendrás muertos y rehacer las tropas créanme que es demasiado caro y bueno eso ha sido todo por hoy y sin más que agregar eso ha sido todo el vídeo adiós no olviden suscribirse comentar y compartir para seguir realizando vídeos de este tipo cuídense muchachos muy buena suerte de este tipo cuídense